bienvenidos a un nuevo vídeo como ya viste la introducción hoy vamos a hablar de la célula un tema de biología de primero de secundaria antes de comenzar con el vídeo te dejo mis redes sociales para que me sigas si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas activen la campanita y estés pendiente de los vídeos que subimos cada semana comenzamos con el nuevo vídeo la célula por definición es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo es estructural como su nombre lo dice le da estructura a los seres vivos les da sostén ya sea que el organismo sea formado sólo por una célula o por miles de ella y es funcional porque todas las funciones de un ser vivo se llevan a nivel de célula atendiendo este punto de la cantidad de células tenemos dos tipos de organismos organismos unicelulares y organismos pluricelulares los organismos unicelulares son aquellos que están formados por una sola célula como las bacterias algunos hongos los parásitos como las amibas y pluricelulares tenemos una infinidad tú que estás viendo este vídeo es un organismo pluricelular las plantas los animales etcétera una gran variedad de organismos pluricelulares encontramos en nuestro alrededor otra clasificación de las células es de acuerdo a su complejidad existen dos tipos de células las procariotas y las eucariotas las células procariotas son células que no son complejas ya que carecen de núcleo su núcleo está indefinido porque no tienen membrana nuclear un ejemplo de células procariotas son las bacterias y las células eucariotas son aquellas que su núcleo está bien definido gracias a que tienen membrana nuclear y ejemplo de células eucariotas pues son algunos protozoarios las algas las levaduras las neuronas por mencionar algunas células eucariotas la célula tiene tres funciones principales para la vida la relación con el medio la reproducción y la nutrición la célula se relaciona con el medio gracias a la membrana celular esta reacciona al frío al calor a la acidez a la luz a la oscuridad cuando se encuentra en óptimas condiciones se desarrolla y se reproduce y si las condiciones son desfavorables esta puede morir la reproducción es la formación de nuevas células a partir de una célula madre por medio de la división celular como la bipartición donde una célula da origen a dos células hijas idénticas la nutrición es la incorporación de alimentos para la obtención de energía las células por su nutrición se pueden clasificar en autótrofas y heterótrofas las células autótrofas son aquellas que elaboran sus propios alimentos partiendo o de sustancias químicas o de luz solar un ejemplo de células autótrofas u organismos autótrofos son las bacterias las células heterótrofas son aquellas que obtienen sus alimentos ya elaborados por ejemplo las proteínas ya elaboradas para la obtención de energía los carbohidratos ya elaborados para la obtención de energía la mayoría de las células cuentan con tres partes principales el núcleo la membrana celular y el citoplasma el núcleo es un organulo membranoso que se encuentra en las células eucariotas y que contiene la mayoría del material genético de la célula organizados macromoléculas de adn llamados cromosomas la membrana celular rodea a la célula y controla las sustancias que entran y salen de ella y el citoplasma es un líquido al interior de la célula que contiene a la mayoría de los organulos que contiene cada célula la célula contiene organulos y dependerá si es eucariota o procariota o célula animal o vegetal para saber cuáles y cuántos organulos contiene algunos ejemplos y su función son los siguientes los ribosomas intervienen en la síntesis de proteínas y se encuentran en células procariotas y eucariotas los cloroplastos que son organulos que se encuentran en las células vegetales intervienen durante la fotosíntesis las mitocondrias que se encuentran en células eucariotas tanto animal como vegetal son organulos que intervienen en la producción de energía hasta aquí terminamos con este vídeo si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios con gusto la atenderé si te gustó el vídeo te invito a que le des like a que lo compartas en tus redes sociales y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas nos vemos en una próxima ocasión gracias gracias Gracias.